No, no, sos un imbécil, sos un imbécil. Esto no es una novela, Tiago. No va a venir Mar corriendo y se va a caer justo a tus pies. ¡Uh! Mar. Ay, está al fondo. Que te caíste, no venías corriendo. Sí, venías haciendo parapente, no. Gracias a todos porque están acá. A vos, Tiago, gracias porque tú organizaste esto. Yo te tiraba con palos, ayer a por pocos te mataba. Haciste esto. El payasito. Vale. Tef, viniste. Lucas. Gas. Dani. La jirafa. ¿Te invitaste a la jirafa? No, gordilla, la invité. ¡Piornado de chica! No veo nada. Me crees que esúpida. Feli, Feli, escúchame. No te voy a dar la guitarra, Ramírez. No, no quiero la guitarra. Te quería pedir un consejo así de mujer. Sí, viste que yo estoy ahí con Vale bastante bien y como que me gustaría saber cómo poder ir un poquitito más adelante con ella. ¿En qué sentido? ¿Cómo más adelante? No, ves? Veo que, sí, por tu cara no te gusta mucho que te pidan consejo así. Pero... No, 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 pedime. No, no te preocupes, no me voy a dar con los chicos que seguramente me van a entender. Pero feliz, pero feliz. Lloraré, lloraré. Yo te puedo ayudar, Rama. Yo he estado feliz. Lloraré toda la vida. Sentí como si me arrancaran algo del pecho. ¿Cómo cuando te depilás? No sé, nunca me depilé el pecho vos. Ay no, qué asco. Sí, un error. No, no. Sorry. Sorry, de verdad. ¿Y vos por qué no hablás al botón de Rama? Qué feo, qué feo botón. Botón, mirá, yo puedo ser un poquito vigilante. Puedo andar con una planilla anotando cositas cada tanto, pero botón, botón no. No es botón, no, es muy feo. Es muy feo. Rama no seré ni para romper los huevos, a ver. No, sí, vos lo rompes bastante bien, ¿no? Mirá, mirá. Ay, no sé, yo no me vuelto. Ay, el amor es ciego, che. Yo estoy probando. No te tomaron en el área de inteligencia, vos te juro. No, 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 no. ¿Qué? O sea, ¿te das cuenta? ¿Nos perdimos? ¿Nos perdimos? ¿Para dónde vamos? Perdón, ¿vamos para ahí o vamos para ahí? O sea, tenemos dos opciones. Dos opciones. Dos opciones. Y bueno. Ay, cuidado, vamos. No, vamos a matar la salida. No, no. La salida, perdón, la salida es la misma que la entrada. Si entramos, vamos a poder salir. ¿Eh, inteligencia? Sí, dime que yo soy mi ubicación. ¡Por la tierra, todo el mundo! ¿Estás bien? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo que dijiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casi Ángeles 4 es la última parte de la exitosa saga que cosechó fama, premios y fanáticos en sus tres episodios anteriores. Casi Ángeles 1, La Isla de Dudamón. 2, El Hombre de las Mil Caras. 3, El Principito. Y la cuarta y última parte, El Fin de los Misterios. Ah, bueno. Que me disculpe la paradoja, pero si acá está El Fin de los Misterios, yo la miro, ¿eh? ¿A quién acusaron? ¿Al presidente? ¿De churro? ¿De traidor? Señalándolo. No quiero decirles quién fue el que lo señaló porque sería ser un buchón, pero ¿cómo lo señalaste, chiquito? ¿Con qué ganas, eh? ¿Y a quién señalaste? No se ría. ¿A quién señaló? Al presidente. Bien. ¿A quién señaló? Al presidente. Bien. ¿A quién señaló? A usted lo le pregunté. Le pregunté al gato. A usted no, ocho. ¿A quién señaló? Al presidente de la nación. Perfecto. Aplicación ya, ocho, ya. Eh, con Tacho nosotros la seguimos a Franca en la camioneta, por eso terminamos en la presidencia. Ah, está bien. ¿A usted le parece una explicación válida? Ocho, usted ya tiene pelitos acá. Usted ya se afeita. ¿Qué edad tiene? Casi 45. ¿Alguno no superan los 17? ¡Aguántenme! ¿Se entendió? No. No. No, perdón. No. Era mi último pedazo, Sony. Yo te voy a explicar que... No, yo te voy a explicar nada. Mi último pedazo de todo esto. No, pero es lo que... ¡Sony! ¡Sony, Sony! ¡Sony, no, no, no! ¡Wow! ¿Qué es eso? Camiones. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Camiones. ¿Qué haces? Pará con la mano. La verdad, pará, pará. Sé que son camiones. ¿Qué me viste cara de Gil? La pregunta mía es una pregunta retórica. ¿Y la mía era una respuesta retórica? A ver, los dos sabemos que son camiones. La pregunta es que entran y que sacan. ¿Cosas? Mira. ¿Y estos? Mira. Todo el mundo. Todo el mundo chapa, todo el mundo se da. Y nosotros dos somos los losers de la historia, ¿vale? Yo tampoco. No, no, eso. Lo que toca, toca. Es así. Algunos felices y acompañados y otros solos y desamparados. No sé yo. Nene, ¿qué haces? ¿Estás loco vos? Me dijiste solos, desamparados. Necesito mimos. Pensé que me estabas tirando onda, ¿no? ¿Qué cero onda, Nacho? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No, bueno, no, no, también no te pongas agresiva. Sorry, pensé que nada más a lo mejor estaba, ¿no? No, no, no. No, no, no. Nosotros dos somos unos giles, ¿vale? Sí, la verdad somos unos giles. ¿Qué le vamos a hacer? No sé. ¿Qué haces? Gato, estás loco, Nene. ¿Qué te pasa? Es que me, me, nada, me confundo, sorry. Pasa que contención va, contención viene, estamos solos. No, 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 también, también, perdón, perdón. Yo me arrepiento de haberlo pinchado el celo al pena. Ah, ¿vos escuchaste eso? No, bueno, sí, no, técnicamente lo hizo Ariel, que le pedí ayuda. Bastante careta me salió, pero bueno, por lo menos la tengo vigilada al pena. ¿Qué viejo es eso? Sí, ¿de qué te arrepentí, gitana? Muy fácil esa pregunta, muy fácil. Ni haberme comido a Nacho. ¡Ah, Nacho! Por favor, ¿quién sí puede comer a Nacho? No sirve ni para adorno. No, claro, eso lo hice porque nos llevamos a rocar en realidad si no sabes qué. René, 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 una exclusiva para Tipo Né, mirá, me salió una rima y todo. A vos te dicen René porque son las más Né de todas, por Ré, Né. Un poco de humor en Tipo Né. ¿Qué pasa? ¿Te pusiste nerviosa? ¿Cómo te haces el peinado, René? ¿Vos a la...? Y nerviosa se puso, señores, se puso nerviosa. ¡Chico, abrí la puerta! No, 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 no hace falta malas palabras, no hace falta malas palabras. ¿Me escucharon? Me van a... Ay, Dios santo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Ustedes son dos criaturas? No, son dos personas inteligentes que van al colegio para qué, para aprender. La gracia de la rata es ratearse. La gracia de la rata es ratearse, me dice ahora. No te reconozco. Es mi hijo, contéstame, monito, es mi hijo este. ¿Me lo cambiaste? ¿Qué le hiciste? Vos tenés mucho que ver en esto, evidentemente. Hagamos una cosa, a ver, ordenémonos. Si quieren faltar al colegio, si quieren hacer la rata como ustedes dicen, me raté, me raté, yo dejo de que se ratéen, pero me avisan. Me quiero ratéar, yo dejo la cocina, por ejemplo. No la usan todo el día, entonces ustedes se ratéan. ¿Me entienden? ¿Les parece bien eso? Perfecto, bárbaro. Están en penitencia ahora, monito, ¿sabés? Están en penitencia. No, no. Pero no. Sigan en penitencia, pará que... ¡Quieta! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Ya no espero un te quiero, pero sí un perdón sincero. Y tu indulto es mi ley, no tengo en mi trono reina, ni nadie que me comprenda. Pero puedo ser tu rey. ¿Vas a salir, trono? Sí. Hola. Simón, soy Romeo. ¿Estás ocupado? No, no, Doc. ¿Cómo andas? Eh, estoy acá con mi Julieta. ¿Ya te confundí los nombres, pirata? Soy Mar, ¿ok? Soy Mar. Hola. Mar, Mar, Mar. Es por Romeo y Julieta. Ah, bueno, bueno. Valeria es lo importante. Es más, vean si se pueden comunicar con Sheka. Eso. A ver si habló con Vale. Ustedes vuelvan a las compus, ¿sí? Dale. Y nosotros tenemos que... Eso. Te tengo que mostrar eso. Eso. Eso es. Es un código. Eso es. Es eso. Es algo íntimo. Mío. ¿Por qué tengo que pasar vergüenza en frente de todo? Sí, es algo mío. Vení, está aquí. Insensible. Ay, qué amor. La casita en el bosque que se armaron me encanta, gorda. Sí, divina para verla por foto, Gordi. ¿Sabés lo que es bañarte todos los días en eso? ¿Ahí? Te morís. Ah, no. No aguanto dos segundos en la resistencia, te digo. ¡Ay! Por fin alguien me tiene. Qué divina. Sí, eh. Te hago una preguntita. Espera. ¿Viste cuando los agarran a los chicos que les... Estás en eso, tipo un lavado de cerebro? Sí. ¿Duele eso? Y lógicamente no me acuerdo. ¿Por qué? No, por nada. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Ya no espero un te quiero, pero sí un perdón sincero, y tu indulto es mi ley. No tengo en mi trono rey, no tengo en mi trono rey, ni nadie quien me comprenda, pero puedo ser tu reina. ¿Puedo, tronco? Seguí haciendo mérito, reina. Toma. Un segundo, algo muy, muy, muy importante. Recuerden que detrás de las nubes el cielo es siempre azul. Sí, 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 recuerdo eso. ¿Qué dijiste eso ahora que no tiene nada? Me pareció que iba perfecto. ¿Por qué no? Papá decía siempre eso. ¿Queda mal? No. 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 No.